Celebrando el 25 aniversario Y el sabor de la cumbia Cuando miro tu boquita Así tan coloradita El corazón me palpita Y me hace suspirar Cuando miro tu boquita Así tan coloradita El corazón me palpita Y me pones a temblar Sube, sube, sube Soñador Porque tiene tu boquita Una forma tan sensual Es que tiene tu boquita Labios rojos de verdad Porque tiene tu boquita Sabo dulce sin igual Cuando beso tu boquita Hasta el aire se me va Tu boquita me fascina Menos que se vida mía Tu dulce mielesita Hace llenarme de alegría Mi boca me fascina Tanto que yo Me ofrezco hasta mi vida Mi corazón Con esos labios luces Oye mi amor Debajo las estrellas La luna y el sol Desde la ciudad de la piedra Especchi de Rodríguez Puebla Los chicos del sabor Cuando miro tu boquita Así tan coloradita El corazón me palpita Y me hace suspirar Cuando miro tu boquita Así tan coloradita El corazón me palpita Y me pones a temblar Sube, sube, sube Marisa Flower Lucero Flower Soñador Porque tiene tu boquita Una forma tan sensual Es que tiene tu boquita Adiós rojos de verdad Porque tiene tu boquita Sabo dulce sin igual Cuando beso tu boquita Hasta el aire se me va Tu boquita me fascina Me brinda que sea vida mía Tu dulce mielesita Hace llenarme de alegría Tu boca me fascina Tanto que yo Me trajo hasta mi vida Mi corazón Con esos labios dulces Oye mi amor Debajo las estrellas La luna y el sol Sabes amor Con tu boquita Sabo la miel Hasta la vida doy Te quiero 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 Gracias por ver el video.